Muchas gracias, presidente. Un saludo para ti, para Jorge, para cada una de las personas que nos escuchan. Un feliz año para todos. Como bien lo decías, en ocasión de esta primera reunión, vale la pena y vale todavía el decirlo. Yo quisiera empezar, presidente, si me lo permites, por tratar de decir que el problema de la inflación en nuestro país es un problema del gobierno. El gobierno se ha ocupado en decir en muchas ocasiones que la inflación es mundial. Ciertamente hay un fenómeno de rebote a partir de la salida poco a poco de la pandemia y donde ha venido creciendo la inflación por arriba en los niveles que en el mundo ocurre. Pero en México, igual que pasó con la pandemia, que tuvimos más muertos y mayor incidencia que en otros países, en México la inflación ha crecido muy por arriba de lo que podría haber sido la, digamos, la media en otros países. ¿Qué es lo que está pasando? Que no se atienden los problemas de fondo de la economía. A ver, la política económica de este país ha sido un desastre. De 2018 para acá ha sido un desastre. Simplemente han promovido una y otra vez y han, digamos que, puesto en entredicho la inversión y promovido la desinversión. Y esto lo que provoca precisamente es la escasez de algunos productos, el retiro de mucha gente o muchos actores en la economía. Y lo que hace es que los precios de los productos, de los insumos básicos, de los de la canasta, como ya los mencionaste, como ya los mencionó Jorge, presidente. Bueno, pues han incrementado sus precios y esto ha sido provocado en primer lugar porque el gobierno no ha aplicado una política monetaria restrictiva que permita controlar la inflación. Ha simplemente soltado dinero, ha promovido la creación de mayor masa monetaria en nuestro país y eso es lo que ha provocado que los precios se incrementen. Y con ello, lo que tenemos ante el desorden generalizado, lo que tenemos es, por supuesto, un crecimiento de los precios de todos los productos y servicios. Ya los decías bien, presidente, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, en el caso de Pemex, lo que son los combustibles y la energía eléctrica ha subido de manera desproporcionada, mucho más allá de lo que sería algo razonable por razones de la pandemia. A mí me parece que lo que estamos viendo es simplemente una desatención, un descuido, una incompetencia del gobierno por hacer las cosas bien y ha provocado que los precios simplemente suban. Ha habido en este manejo, pues la creación, hay que decirlo, porque eso es lo que algunos especialistas llaman a la inflación un impuesto oculto. La inflación a quien más pega, a quien más golpea, es precisamente a quien más necesita que se le ayude, a los más pobres, como tanto dice el presidente. Precisamente a ellos son a los que está golpeando más. Ha habido, sí, un problema que es multifactorial, pero la mayoría de los factores que inciden en el incremento de los precios ha sido por razón de la mala política económica de este gobierno. Bueno, nosotros desde el principio de la pandemia, el PAN, tanto en diputados como en el Senado, hablamos de un ingreso básico universal y se dijo que era necesario para poder paliar los efectos de la caída de la economía. Lo que hizo fue un desbalance total, no simplemente desatender estas razones y lo que logramos fue que esta descompensación hiciera que se necesitara mayor dinero, se generara mayor masa económica y entonces por eso los precios subieron. Hoy tenemos que lamentar que este gobierno no tiene la capacidad para reconocer, la capacidad para reconocer, subrayo, que ha hecho mal las cosas y que tiene que corregirlas. Hoy tenemos a un gobierno simplemente desatendido de los problemas básicos y dirigido a lo que son sus causas, a lo que son sus asuntos prioritarios, como es la parte político electoral, la revocación de mandato, las elecciones que vienen este año, en lugar de preocuparse porque a la gente le alcance para comprar lo mínimo, lo necesario. A ver, los datos ahí están. 3.8 millones de personas adicionales a las que había en este gobierno en situación de pobreza extrema. 15 millones de personas que no están haciendo atendidas en los servicios de salud del Estado, que antes sí se atendían. Cuando hablamos del crecimiento de la economía o los datos económicos, simplemente se derrumbó la caída. Tanto que el presidente salió a decir en algún momento que ya no iba a hablar de crecimiento económico, que no iba a hablar del índice nacional de prensa del consumidor, que iba a hablar de bienestar, como si realmente el bienestar pudiera ser algo que se diera si no hubiera condiciones en la economía, desde luego en la seguridad y en muchas otras áreas sociales. Pero tiene que pasar necesariamente por proveer de los satisfactores mínimos a las personas en una economía en este gobierno. Y eso no se ha cumplido. Entonces, cuando vemos toda esta situación, lo que podemos comprender es que el gobierno simplemente le interesa a los suyos, sus obras faraónicas, sus programas sociales, el regalar dinero. Qué bueno que haya programas sociales y qué bueno que se apoya a la gente. Pero no se puede quedar solo en eso. Y hoy lo que tenemos es a un gobierno que está dedicado única y exclusivamente a sus obras faraónicas y a regalar dinero, desatendiendo todos los demás problemas, pasando incluso por el de la seguridad, que simplemente lo desatiende. Hoy estamos en una condición muchísimo peor a la cual tomó este gobierno el primero de diciembre de 2018. Y eso es culpa de este gobierno. Ya no es culpa de los gobiernos anteriores. Ya se tiene que hacer responsable. Tenemos que exigirle responsabilidad a este gobierno por lo que ha hecho mal en materia económica. La economía cayendo, la inflación creciendo, los pobres también aumentando en nuestro país y teniendo desde luego condiciones de seguridad absolutamente peores a las que se tenían antes. Y eso tiene que cambiar. Por supuesto que en el tema económico, identificar un solo factor para todas las causas y todos los problemas de este país es difícil. Pero la inmensa mayoría de los ejes rectores de la economía que tienen que ver con las sesiones político-económicas de este gobierno han sido absolutamente un fracaso. Y las consecuencias ahí las tenemos. Por un crecimiento negativo, por una inflación desbordada, como nunca. En más de 20 años no teníamos esta inflación y hoy, bueno, padeciendo condiciones de desesperación en muchas familias porque no alcanza, como bien se ha dicho aquí. Y también padeciendo condiciones de incertidumbre para los creadores de empleos que al final son los que permiten a las familias tenerse sustento y permiten al gobierno tener los impuestos para poder sostener la economía de este país. En resumen, lo que tenemos es un gobierno que tiene que reconocer que ha sido un fracaso, que tiene que reconocer que hay que cambiar las cosas y que, por supuesto, debe de reconocer que la política económica no es su expertis y que tiene que hacerse de buenas propuestas, como las ha hecho el PAN, como las hemos hecho en diputados, en senadores, a lo largo de la legislatura anterior y en lo que va de esta. Es tiempo de que reconozca que no pueden ser los que necesitan la ayuda de expertos que en la economía los hay en este país y que permitan recomponer la situación de cada uno de los mexicanos en esta nación de manera urgente.